Patagonia Muy bien, ¿cómo le va? Así arrancamos la edición Una nueva edición, la última de esta semana Estamos hablando de la edición número 77 En este viernes 15 de junio del año 2018 Y bueno, ya estoy, estoy preparado Mañana juega Argentina Mañana debuta en este Mundial de Rusia 2018 Así que todas las fuerzas, las esperanzas Para nuestra selección argentina Ya han pasado algunos equipos En la primera y segunda jornada justamente De este Mundial de Rusia 2018 Nosotros en el comienzo, como siempre Saludamos a todos los que nos siguen a través de la pantalla de Canal 7 Que están aquí en nuestra localidad de Gobernador Gregores Y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales A través de el Facebook Y a través de nuestra página en YouTube Nuestro Canal 7 Gobernador Gregores Ahí nos puede ubicar y ahí puede compartir Todas las ediciones justamente de Noticias 7 En este caso, la edición número 77 de este viernes Estamos ahí, a unas horitas De que debute nuestra selección argentina Muchos enojados, muchos contentos Pero bueno, la cuestión es que está nuestra selección En el Mundial a pocas horas de su debut En el arranque, como siempre Vamos a ir a ver el clima La actualidad del clima por aquí Por nuestra localidad A ver qué dice el clima, atención Bueno, chubascos débiles Por ahora, en la actualidad Temperatura actual de 4 grados Una máxima prevista de 9 grados Con una mínima de 5 El viento, 26 kilómetros en la hora Reiteramos ahora en la actualidad Por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz Chubascos débiles entonces por Gregores Temperatura actual de 4 grados La máxima de 9 Una mínima de 5 grados Y el viento, 26 kilómetros en la hora Arrancamos con información Tenemos variada información para el día de hoy Vamos a escuchar las palabras de Anaí Red Ella es arqueóloga Estuvo aquí en la localidad Haciendo la presentación De lo que es este manejo sustentable De la meseta del lago Estróbel La verdad, nosotros venimos trabajando La verdad que está en muy buen estado de preservación Gracias a todos los propietarios que la verdad Que llevan adelante muy bien sus tareas Y la idea es que siga así Porque tiene un valor muy, muy impresionante Por ejemplo, para destacar Es lo que es el arte rupestre del área Tiene una gran cantidad de sitios con arte rupestre Más de 100 ya hemos documentado Y que la verdad que dan testimonio De la vida pasada en esta zona A lo largo de los últimos 2.000 años Muy, muy importante Contame un poco Vos que seguramente tenés relación Con la gente del lugar Con aquellos que son propietarios De los campos de esa zona ¿Qué es lo que piensan con respecto a todo esto? Mira, obviamente Los propietarios de la meseta Digamos, son muy variados Cada uno tiene actividades muy diferentes La verdad que todos ellos Han apoyado nuestras tareas de investigación A lo largo de todos los años Que venimos trabajando A todos les resulta sumamente importante La preservación de este patrimonio Tal como se viene haciendo hasta el día de hoy Y después algunos de ellos Por ahí han desarrollado Algunos aspectos turísticos Sobre todo con lo que es la pesca Y a veces ocasionalmente Con una visita turística Algún sitio arqueológico Entonces en esos casos Es donde por ahí trabajamos Para que en caso Que aquellos propietarios Que les interese desarrollar turísticamente la zona Bueno, como lo hacemos Para que esto Siga funcionando bien Digamos Y esto se preserve Para las próximas generaciones Contame un poco Después de tener esta jornada Ya hubo otras anteriormente Tratando este mismo tema ¿A qué se apunta? ¿A qué es lo que quieren llegar? Mira, como decíamos O sea, la Secretaría de Estado de Cultura De la Provincia Está armando este plan de gestión Con la idea primero De crear un área protegida En el sentido de Paisaje cultural ¿Qué implica eso de paisaje cultural? Según lo que es la legislación provincial Es un área donde se protege El aspecto cultural del área Desde todo punto de vista Eso quiere decir Desde lo arqueológico Lo histórico Y lo actual O sea que el uso humano actual También está comprendido dentro de eso Entonces es un área protegida Donde complementariamente Se da una protección Del patrimonio histórico Y arqueológico Junto con las actividades Que se vienen desarrollando normalmente Entonces por un lado es eso Y por otro lado es En aquellos casos Esto que decíamos Donde se desarrolla turismo Que se desarrolle Digamos De una forma Que responda a todos los intereses ¿No? Con la preservación del patrimonio ¿Cuáles van a ser Los temas que se van a estar tratando hoy? Ahí bueno Va a haber diferentes En mi caso Yo precisamente Como vengo En representación Del equipo de investigación Que viene trabajando En la zona Hace tantos años Vengo a resumir un poco Los trabajos Que venimos haciendo La información Que hemos obtenido A lo largo de todo este tiempo Y después bueno Roberto Molinari Que es el coordinador Del proyecto Del plan de gestión Va a exponer Lo que estuvo realizando En estos meses O sea Y lo que Qué es lo que él Indagó Con respecto a las opiniones De los diferentes actores Y bueno Y lo que está presentando ahora Es como un borrador De ese plan de gestión Que igual No se termina acá Esto es algo Que nunca se termina Sino que es algo Que continuamente Tiene que ser revisado Según Cómo van cambiando Las cosas Porque ya sabemos Que todas las áreas Van cambiando Los intereses Van cambiando Entonces esto es algo Que tiene que ser revisado Continuamente No termina acá Ustedes Después de que terminan Una jornada Están en contacto Están relacionados Se pasan información Entre ustedes Sí Por supuesto Digamos Nosotros Bueno Yo por ejemplo Empecé a venir acá A la zona Hace 18 años Y vengo casi todos los años Seguiremos viniendo Esa es la idea Siempre Es parte de tu vida Y sí Desde que era estudiante En la carrera Así que empecé acá Por lo tanto Y la verdad Que todos Queremos que esto siga así Vamos a seguir trabajando Porque esto no se acaba Esto sigue y sigue Y al mismo tiempo Digamos Nosotros estamos Como siempre En contacto Con la Secretaría De Estado De Cultura Acá De provincia Y con los propietarios Por supuesto Que son los que Siempre estamos En contacto Con la gente Acá de Gregores También Así que Sí Por supuesto Los contactos Siguen siempre Bueno Hace unos días Atrás Pudimos dialogar Con gente De la empresa Que estaba trabajando Por ejemplo En la refacción Del piso De la escuela Número 18 Del gimnasio De la escuela Número 18 En esa oportunidad Charlábamos Y preguntábamos Sobre el piso Y también Nos hablaba El representante De la empresa De que Estaban en tratativas De poder traer Aros Estilo jirafa Profesionales Para que tenga El gimnasio ¿No es cierto? Y poder sacar Esos colgantes Que había Que era muy peligroso Así que bueno Ya están en la localidad Trabajando Para hacer la apuesta Justamente De estos aros jirafa Hemos dialogado Con el Secretario De Deporte Turismo Natatorio Ángel Pérez Para dar los detalles Se había anunciado Ya anteriormente El tema De las jirafas De Vasque Por suerte Ya las tenemos acá Ya están poniéndolas Así que bueno Es algo bueno Para el gimnasio Para que ya quede listo Con todo ¿No? Son las jirafas O sea Las nuevas Las profesionales Las que tiene que llevar Y bueno Ahora hay Que ponerse nomás A trabajar Que se está poniendo Ya el tema De la gente A trabajar Y bueno Calculo que En tres días Ya van a estar puestas Acá en el gimnasio Y van a poder Ya empezar a usar ¿No? Ángel Hay que hacer algún tipo De modificación ¿No? Sí En ese sentido Sí Hay que romper un poquito El tema del piso Para que puedan ir Embutidas adentro Para que no tenga problemas La gente Cuando juegue El fútbol De salón Que es lo que puede Molestar más ¿No? Por el tema De los arcos O sea En ese sentido Entonces van a ir Embutidas para adentro Para que queden Sobre el borde Para que no haya Ningún peligro También recordemos Que esto no se cambia Solamente por tener Girafas profesionales Sino que las Girafas que tenía Esta escuela 18 Eran muy peligrosas ¿No? Sí En ese sentido Sí Fueron las primeras Cuando se Se hizo el gimnasio Este Y bueno Era muy peligrosa Como decís vos Demasiada pesada Y había peligros Por ahí Que se puedan caer Así que bueno Con este sistema Ya cambia todo Porque bueno Si se hace el tema De otra disciplina Se baja Se guarda Y quedan guardaditas Y no hay ningún peligro Para nada Para el tema De los chicos ¿No? Vos decís Ángel Que van a estar Bueno unos días Trabajando Seguramente Se van a suspender Actividades ¿No? Sí Eso sí Yo calculo Que en el día De hoy Ya como llegaron Vamos a tener que Suspender el tema De las actividades De la dirección Y bueno También cuando termina acá Tiene que ir A terminar allá En el piso Del anexo En una parte Que había que cambiar El tema De las maderas Así que también Y también el tema De las protecciones Para los otros varos Que también Yo las trajo Así que También se va a estar trabajando Lo que primero se va a hacer Terminar acá Y de acá Se va a ir al anexo Para poder Lo que es terminar allá Con los otros trabajos Se va completando Este gimnasio Hace un tiempo atrás El tablero electrónico Hoy con la jirafa Bueno Es un gimnasio Que se usa mucho Sí, sí, sí También se le anexó Al tablero Que hay que colocarlos El tema De la falta De los jugadores Que también llegaron Y bueno Lo único que nos quedaría Para terminar Y que quede listo Es el tema De las luces Que venimos peleando Hace bastante ya Para ver si la podemos Tener puestas Así que ahí Se está viendo Por el costo Que son caras Pero bueno Ahí se está viendo A ver cómo se va a hacer Para poder comprarla Y que quede listo El tema del gimnasio Es importante Lo que decías Es del piso Del gimnasio Anexo Porque bueno Se veía que En algunos lugares Bueno como que el piso Se había No sé Abierto Sí En ese sentido Estuvo el señor Que colocó el piso Bueno Él es el que va A arreglarlo O sea Nuevamente En los lugares Que se levantó Así que lo va a dejar listo Para que no vuelva A suceder eso Aprovecho la oportunidad Ya que estamos hablando Del anexo ¿Qué pasa con el tablero Electrónico ¿Qué pasa con el tablero electrónico? Mira Eso se va a ver ahora Ya se está poniendo gente A trabajar con eso Porque ahí Lo que está pasando Es un problema De electricidad Y con los cortes Que hemos tenido De servicios públicos Tuvimos problemas Con la parte De electricidad Del tablero Entonces bueno Ahí se está trabajando Se le va a comprar El tema de una protección Para el tablero Para que no vuelva A suceder eso Y que quede listo En condiciones ¿También en el gimnasio En exo Se van a suspender Las actividades? Por ahora no Porque bueno Primero se va a terminar acá Y bueno Se termina acá Sí Capaz que se suspenda En un día Lo va a dejar listo Así que no No es mucho Lo del anexo Sabemos que se viene La etapa invernal Y están los famosos Provinciales Que organizan los club De nuestra localidad ¿Se van a realizar En este gimnasio O en el gimnasio En exo ¿Hay pedido ya? Mira Se van a realizar En este Es el pedido Que tienen Casi todo El tema de los equipos Es por eso Que se quiere terminar Primero el gimnasio Este Para después Pasar al otro Y que quede listo También Bueno Y hablando un poco Sobre estos Aro jirafa Que se están Emplazando En el gimnasio De la escuela Número 18 Hemos dialogado Con el representante De la firma Que está Él es Ramón Raimondi Habíamos dialogado Ya hace unos días Atrás Donde nos había Anunciado Que iba a ser Justamente Las tratativas Necesarias Para tener Estos aros Profesionales Aquí en la localidad Pudimos traerle Los aros Como habíamos dicho Y bueno Ahora estamos En el armado Digamos Recordémonos Qué tipo de aros son Bueno Estos son aros Que hay De ellos Que yo ya llevé Que se está jugando En la liga nacional De básquet Te puedo decir Te puedo decir El club Huracán de Treleu Y Etma Después también El club Ignacio Grima De Comodoro Bueno Una serie De clubes Que juegan Liga nacional Y están aprobados Por la liga nacional Son aros profesionales Entonces Sí 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 Como vos ves Son móviles Como exige El reglamento Todos tienen que ser Móviles Se regulan A tres Alturas distintas O sea A la altura máxima Que es para la primera Para los mini Que es a 2.65 Y después Tiene una Tercera posición Donde se baja Un poquito más Para sus traslados Y de aquí También nos liberamos De esos aros Peligrosos Que había aquí En la escuela 18 ¿No? Sí Por supuesto O sea Vos acá Como vos Estás viendo La estructura Que tienen estos aros Atrás lleva un contrapeso También De más o menos 400-500 kilos Y bueno Después van amurados Al piso también Para mayor seguridad Y todo ¿Por qué? Porque si se llegan A colgar dos personas A un promedio De 90-100 kilos Cada persona Estamos hablando De una flexión De 400-500 kilos Entonces tienen que ser Resistentes A todo eso Se tienen que hacer Algunas modificaciones Más que nada En la parte de la pared ¿No? Sí Porque la modificación Es para que entren adentro Y para que cuando se pongan Los arcos de fútbol ¿No es cierto? Los aros Se puedan deslizar Para atrás Y no tengan ningún tipo De problema De andar sacándolos Adentro del rectángulo Y ir poniéndolos Y ir poniéndolos Cada vez que se los necesita También tenemos información Ramón Que vas a trabajar En el gimnasio Anexo Sí Sí, sí Vamos a ir a arreglar Un par de maderitas Le vamos a colocar También las protecciones A los aros Que faltaban Y bueno Ya estamos dejando Todo listo Bien ¿Hay algún otro Trabajo Por hacer Más adelante? Y sí En el cine Tenemos que traer Todavía Unos lentes de repuesto Un nuevo alente Y bueno Un aire acondicionado Que eso va en la cabina Más de todo Para el verano Un par de cositas Y bueno Ya después Estaríamos listos Bueno Tenemos un comunicado Por parte De la dirección De deportes Municipal Que está informando Que en el día de la fecha Se suspenden Las actividades En el gimnasio De la escuela Número 18 Por motivos Que se están realizando Trabajos en el mismo Y también está informando Que se está suspendiendo Este para los días Lunes 19 Perdón Lunes 18 Y martes 19 También las actividades En el gimnasio Anexo Bien Vamos a compartir Le parece Una nota Con Marcelo Seveira ¿Sabe por qué? Porque Marcelo Seveira Como todos los años Acompañando El mundial Ha emplazado En el salón comunitario La pantalla gigante Para que toda la familia Gregorense Se pueda arrimar A esas instalaciones Nuevamente La ilusión del fútbol Convoca fundamentalmente A la familia Y a los chicos Y hemos logrado Gracias a la colaboración De Parques Nacional Y a los chicos del canal A ustedes mismos Gracias al amigo Coto Que también nos facilita El sonido Y un montón de cosas más Poder armar Una pantalla En el salón De manera artesanal Pero con muy buena definición Realmente Anoche estuvimos probando Y se ve muy prolijito Muy lindo Este Y bueno La idea es Convocar a los chicos Aquellos que estaban Por ahí un poquito ansiosos De saber si podían Armar Su aliento En el salón comunitario De alguna manera Para vivirlo entre amigos Este Como comentarles Que a partir de las 9 y media De la mañana Vamos a abrir las puertas Del salón Este Ya sintonizando La previa Del partido De Argentina Que se juega A las 10 E invitarlos Invitarlos a participar A que vayan El salón está muy bien Calefaccionado Digamos Un ambiente cálido Como para poder Mirarlo en una pantalla De 12 metros cuadrados Aproximadamente Un poquito más grande Y bueno Con el sonido De ambiente De los parlantes Todo ese tipo de cosas Que le da otra emoción También se sumó Miriam Como siempre Que va a estar preparando Un chocolate Para los chicos Para el entretiempo Para acompañar Así que una linda Propuesta Que la venimos haciendo Desde el mundial 2006 Este Y bueno Esto nos demuestra Que pasa muy rápido el tiempo La única conclusión Que podemos llegar a sacar Que cada vez Se van los años más rápido Y que es una linda alternativa De Bueno De poder juntarnos Un poquito Sin olvidarnos Todos los problemas Que tenemos como sociedad Como país O que son totalmente Muy valederos Y realmente Mucho más preocupante Que un partido de fútbol Pero que también El fútbol Es un Es algo Que nos junta Que nos hace Distendir un poquito Y bueno Si nosotros Le podemos crear El espacio A los chicos Y a la familia Bienvenido sea Y que ellos lo aprovechen Una linda forma De canalizar Digamos En un lugar Toda la pasión Futbolera Y mundialista Que anda dando vuelta Por el pueblo Claro Porque los chicos Pueden ir Como pusimos En el comunicadito O avisamos Como siempre Pueden ir Si quieren Con algún redoblante Si quieren Porque no hay Ningún problema Con trompetas Con lo que sea Con silbato Con papelito Que ellos se sientan Como que están En la cancha Un poquito Un poquito Para hacerlos Sentir el sentido De pertenencia Para con los jugadores Para con nuestro país Para unar Voluntades Y hacerlos Vivir una experiencia Que quizás A uno de grande Obviamente Lo miramos En la comodidad Del hogar En una pantalla En un televisor De estos leds Que de alta definición Se ven muy bien Se ven mucho mejor Mucho más lindo Pero son experiencias Que a los chicos Por ahí Les queda marcada Muchos Lo han vivido En otros mundiales Ahora ya son grandes Y se acuerdan Así que por qué no Generarle el espacio Para los que Para la familia Que hoy O los chicos O los nenes Que hoy Quieren vivir Esa experiencia Cuando decías Bueno La posibilidad De verlo En alta definición Con buen sonido Bueno No podíamos No recordar Los primeros tiempos ¿No? Del televisor Dado vuelta Año 2002 Con el mundial De 2002 Con Manolo Con Diego Soager Todas las posibilidades Que teníamos De poder ampliar Una pantalla Era una feria De ciencias De Manolo Que había ganado Dando vuelta Un televisor Y haciendo un tubo Grande Con una lupa Este Y bueno Lo intentamos mucho Pero bueno Era otro salón comunitario No tenía calefacción Los partidos De Corea Y Japón Eran a las 6 de la mañana Por lo pronto Había que estar Toda la noche Ahí jugando al fútbol Esperando el partido Muy linda experiencia Ya a partir del año 2006 Del mundial de Alemania Este Bueno Pudimos comprar El proyector Pudimos Formarnos de otra manera Y a partir de ahí Este Bueno Armar la pantalla Artesanal Que es una lona Que la pintamos Que le damos muy buen fondo Digamos Para que tenga La mejor definición posible Y conectar A los parlantes Y sacar el sonido De ambiente Del estadio Que es muy lindo ¿No? Muy gratificante Así que Bueno Mientras uno Lo puede hacer Este Por ahí Se genera Un espacio Que por ahí Nada que ver Con el trabajo Nada que ver Con un montón de cosas Pero Claro Pero si tiene que ver Con Con esto De poder Este Al menos Cuando uno es chiquito Ve las cosas Mucho más grandes ¿No? Entonces Que vean Que están En un ambiente así Saltando Y jugando Y divirtiéndose Y que pueden llevar Una pelota Y también Y participar Y gritar O No digo Insultar Pero si Lamentarse Por un El gol perdido ¿No? Este A uno Lo reconforta Y bueno Para eso estamos Para crear espacio Y esta es una linda manera De crear espacio Como decías vos Bueno Los mayores Estaremos preocupados Tal vez Por el día a día Por el precio del dólar Por llegar a fin de mes Pero no Por eso Tenemos que Trasladarle a los nenitos O Quitarle Esa La emoción Y toda La ansiedad Si Porque De eso De eso De eso Se trata la vida Uno Va cambiando de canales O hace Zapping Como se dice Normalmente Va a ver Que en un canal De noticias Están discutiendo Sobre el precio Del dólar El otro Por el presidente Del banco central Pasa al otro Están discutiendo El aborto Y ponés Y ponés Los deportivos Y están viendo Si Messi juega bien O juega mal Entonces Es parte del mundo El mundo no se para Por eso Y así como nosotros Tenemos nuestros problemas En nuestro país Cada país Tiene su situación Política Económica Social Imagínate Lo que deben ser Los chiquitos En Senegal Y están Ahí en el mundial Lo que deben ser Los chiquitos Nigerianos Lo que deben ser Los egipcios Lo que deben ser Los de Irán Lo que deben vivir Ese día a día El lío Del mundo En sí Y bueno Nosotros tenemos Este contexto Social Esta realidad Pero bueno El mundial a veces Sirve para Para entender Un poco el mundo Y la importancia Que tiene el fútbol En el manejo De las economías Mundiales Son cosas Muy Muy grosas Que quizás La FIFA Tiene un presupuesto Mucho más grande Que el de un PBI De un país Entonces Este Son cosas Que tienen que seguir Funcionando Y bueno Y como tal Aquellos países Que participan Que Argentina Lo está haciendo Desde hace muchos años Históricamente Si podemos Nosotros ser parte De algo Chiquitito Para nuestros chicos Acá en nuestro lugar Bueno Bienvenido Así que por eso Es la invitación Por eso es que insistimos Tanto Y bueno A tomar un chocolate Así que Nada, nada Aprovechar El espacio Invitarlos Y a partir de las 9 y media de la mañana Ya abrimos el salón Conectamos Y esperamos Que podamos Terminar al mediodía Con un triunfo De la selección argentina Tenemos Un comunicado Dice que El departamento De tesorería De la municipalidad De gobernador Gregores Informa que En el día de la fecha Se hará efectivo El pago De horas extras Vamos a compartir Un sorteo Tiene que ver Con la cooperadora De la escuela Número 18 Aquí lo dejamos Con las imágenes Para poder comenzar Para poder comenzar Con el sorteo De la rifa Del mundial ¿Sí? Esta rifa Que hicimos Con los chicos De cuarto grado Para poder Solventar Los gastos De la promesa De la bandera Y también Para poder Comprar Algunos materiales Como libros Y otras cosas Que necesitamos Para las actividades Así que Vamos a dar inicio A este sorteo Agradecemos A la gente De la cooperadora Que nos está acompañando Y a todos los que Compraron la rifa Vamos a sortear Primero El premio Empezamos Por el último Entonces La torta El número 7 Yo voy a pasar Y alguien saca Un numerito A ver Quién es el ganador De la torta 805 Franco Turinetto El ganador Vamos con el Premio número 6 Que es un kit Del mundial 926 Aldo Benicio El número es 926 Y es de Aldo Benicio Aplaudimos Alguien lo habrá vendido El quinto premio Que es otro kit Del mundial A ver por acá Sin mirar Sin mirar Con ojitos cerrados Es Fallaza Tiago Bien El número es El 553 El cuarto A ver Betania Cerra los ojos Betania El cuarto premio Puca José El número es 150 Tercer premio Tercer premio Ahora voy 363 De Farías Américo Avenida San Martín 969 Número 128 Carmen Dávalos Carmen Dávalos El número es El número es De Jaimes Mariano Jaimes Mariano Es el ganador Del primer premio Que es el de la camiseta Así que También Como les habíamos comentado El mejor vendedor De todos Iba a recibir un kit Así que Le vamos a dar Un aplauso Al mejor vendedor Que vendió 38 rifas Y es Joaquín Sosa Le vamos a pedir A la mamá Del cooperador Ahora que saque El A ver Acá tenemos Los mejores vendedores Nair Reynoso Nair Reynoso Maite García Maxi Ameri Lautaro Castano Lautaro Castano Fran Luján Victoria Naruaez Santiago Marquez Santiago Marquez Marcelo Díaz Franco Saldivia Y así Damos por finalizado Este sorteo Del mundial Vamos a darle Un fuerte aplauso A todos los ganadores Vamos Bueno vamos en busca Del clima En el territorio Nacional En este caso De la mano De Florencia Que tal como estas Llegamos al viernes Y con pocos cambios En cuanto al estado Del tiempo El ambiente Que va a seguir frío En todo el país Hacia el norte Hacia el norte Del litoral Siglo mayormente Cubierto Sin descartar Algunas llaviznas Aisladas Y sectorizadas Y mejoramientos Temporarios Mínimas De nada más Que de 6 Y 7 Y por la tarde Las máximas Alcanzan Los 14 Y 15 En Santa Fe Entre Ríos Y Córdoba Siglo mayormente Despejado Siguen las temperaturas Por debajo De los 0 Con heladas Generalizadas En toda la región Pampeana Y por la tarde Poco cambio De las máximas Van a ser De hasta 12 9 Y 10 En Costa Atlántica De Buenos Aires Sigue el buen tiempo También en la región De Cuyo Con siglo parcialmente Nublado Frío Por la mañana Y la noche En el noroeste Argentino Siglo parcialmente Nublado Ha cubierto Mínimas de 3 A 5 Y 6 Máximas Que alcanzan Los 14 Y 16 Y en la Patagonia El viento Va a seguir soplando Del oeste Acompañado De algunas ráfagas En el extremo sur Nubosidad variable Y en aumento Con la probabilidad De algunas áreas De inestabilidad Especialmente En la zona cordillera Como así también En el extremo sur Ahora sí te recuerdo Que para más información Podés ingresar A infoclima.com Hasta la próxima Muchas gracias La castración Reduce La superpoblación Castración gratuita De caninos De caninos Y felinos Podés solicitar Turnos En la Secretaría De producción En la Municipalidad De Gobernador Gregores Lugar de castración Corralón Municipal Los martes Y jueves De 8.30 A 12.30 Castración gratuita De caninos Y felinos ¡Gracias! Bueno, hoy teníamos información en cuanto al clima en el territorio nacional. Y como todos los viernes en Noticias 7, vamos a ir en búsqueda del pronóstico extendido para este sábado y domingo aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz. ¿Le parece? Bien, ahí va con la placa. A ver. A ver, pronóstico para el sábado. Dice nublado, con una máxima prevista de 11 grados y una mínima de 2 grados. El viento, 39 kilómetros en la hora. Si nos vamos al pronóstico extendido para el día domingo, parcialmente nublado, con una máxima de 9 grados, una mínima de 1 grado y el viento, 31 kilómetros en la hora. Reiteramos, hacemos un repaso rápido entonces del pronóstico extendido para gobernador Igores, para mañana sábado, nublado, máxima de 11 grados, una mínima de 2 grados y el viento, 39 kilómetros en la hora. Para el día domingo, parcialmente nublado, con una máxima de 9 grados, una mínima de 1 grado y el viento, 31 kilómetros en la hora. Llegamos al final de esta edición número 77 de Noticias 7. De más está decirles que los invitamos a todos ustedes a poder compartir lo que es el aliento, el aliento para nuestra selección en el Salón Comunitario. Ya está la gente de la dirección de Cultura, de la mano de Marcelo Severa, con esa pantalla gigante, como lo hacía hace 4 años atrás, en el Mundial de Brasil, también en la Copa América. Ya está todo previsto en el Salón Comunitario para que usted pueda compartir el primer partido de la selección argentina en pantalla gigante. Nosotros nos despedimos, toda la suerte para nuestra selección. Mañana nos levantamos temprano para poder compartir este comienzo inaugural de la nueva selección argentina. Nos despedimos, muchísima suerte Argentina, nos reencontramos el día lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!